Hola, yo soy Jordan y este es mi canal de YouTube y hoy voy a compartir con ustedes Papiamento Shin y Shete, sí, Papiamento Shin y Shete Uff, vamos súper, súper, súper rápido Nos está corriendo, o nos está cayendo súper lejos el video de papiamento Pero antes, pero antes, pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal Dale like a este video y ya ustedes saben que todos mis videos de papiamento son súper buen Súper bien, muchos han aprendido a hablar papiamento con mis videos De cual me siento súper orgullosa de eso Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribe También te invito a que pases a mi serie de social que tengo Facebook, Instagram y TikTok Y al final del video, cuando tú terminas de ver este video No te olvides de compartirlo a todas las personas que van de visita O están viviendo, o todavía no saben mis videos de papiamento Compártelo, y si te gustaría aprender más Tienes que formar parte del grupo de WhatsApp que tenemos Que ahí aprendemos mucho de mis videos de papiamento Bueno, hoy vamos a aprender algunas palabras que no sabemos todavía Unas palabras así como, que suena un poquito raro Que no son muy de acostumbre o no escuchamos regularmente Pero siempre es bien para saber más palabras Lagakai 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 es así como Alguien está molestado, tú dices Lárgate, lárgate, lárgate Lagakai Y me estás cansando tanto Lárgate Como tu presencia O está bien Dirti Dirti Derritiendo Derritir Dirti El helado está derritiendo Mi ice cream está dirti E ice cream E ice cream a dirti Un crunchy Un crunchy Es una palabra muy vieja Un pedacito Un crunchy Un pedacito Dame un crunchy pan Dame un pedacito de pan Dame un crunchy pan Piqui pieo Piqui pieo Pio 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 Piqui pieo Alguien que está buscando constantemente Cada cosa pequeña Tiene un problema Tiene un problema Ah Esa señora Esa señora Está buen piqui pieo Esa señora Busca cosas por sacar Esa señora está Piqui pieo Slons Slons Desordenado Alguien desordenado Que todo deja tirado por ahí E mucha Ese niño está Ese niño es Desordenado E mucha Eita Slons Yonku man Yonku man Jovencito Joven También se puede decir Como un galanzote Hei yonku man Hei chico Hei yonku man Es como Más dulce decir esa palabra Hei yonku man Mama calacuna Mama calacuna Es cuando una mamá No se preocupa por sus hijos Mama calacuna Mama Mama calacuna Jambra Jambra Hambriento Mi tin hopi Mitá jambra Agüe mitá jambra Hoy tengo hambre Agüe mitá jambra Turcutín Todo lo que hay Turcutín Me acorre turcutín Me acorre turcutín He corrido súper rápido Todo lo que he podido Todo lo que he podido He corrido Me acorre turcutín Espero que esas palabras Que no son tan común Te sirven Son diferente Que has aprendido algo nuevo hoy Y nos vemos La próxima semana En papiamento Shei ocho Me acorre turcutín Me acorre turcutín